¿Qué es la segunda parte de Jackie Graneros? Los recorridos no fueron fáciles porque fueron recorridos o caminos donde tuvimos que transitarlos con muchos duelos, duelos de diferentes magnitudes. Los peores, la gente que tuvo que perder familiares consecuencia del virus, donde ni siquiera se pudieron despedir. Y en algunos casos tuvieron que ser víctimas por ahí de situaciones que los hacían sentir muy incómodos y mal a la vez. Personas que han perdido familiares por otras enfermedades y como consecuencia del COVID tampoco los pudieron despedir. Entonces tuvieron y están transitando ese duelo a veces patológico por esa falta de rituales a los que uno está acostumbrado. Y gente que está transitando duelos por pérdidas de trabajo. Lo hemos visto y lo estamos viendo mucho. Pérdidas de espacios comunes, incluso ha habido separaciones, pérdidas, rupturas familiares, de pareja. Cada uno está transitando el duelo que le tocó de alguna manera. Por ahí también la importancia de tratar de conectarnos con nuestra mejor versión y nuestra capacidad resiliente. Que como decíamos en situaciones anteriores, en emisiones anteriores. Esa resiliencia, esa capacidad de transformarnos, de salir de la adversidad. Esa capacidad que todos tenemos y que si la potenciamos, si la reeducamos se potencia. Y si no la escuchamos se atrofia. Pero que todos somos capaces de hacerlo. Y por supuesto que no en soledad. Siempre profesionales, amigos, guías espirituales. Siempre hay alguien que nos va a apoyar y que nos va a estar acompañando. Desde la palabra justa, desde el silencio y la simple situación de estar. De generar ese ambiente de estar de uno a no sentirse solo. Porque el amor cuando lo comparto se multiplica. Pero la tristeza, si la puedo compartir, se hace mucho más liviana. Y ahí está esa persona indicada que cada uno sabe quién es para poder compartir y sentirse contenido. Y todo este recorrido, todo este transitar, hace que también nos empecemos a replantear distintas cosas. Y le voy a robar un ejemplo a Virginia Gawel. Ella es una psicóloga transpersonal que admiro mucho. Y hacía relación a nuestro cerebro, a nuestra forma de actuar, como si fuera un ovillo de lana. Hoy, hasta antes de la pandemia, nuestro cerebro era un ovillo de lana muy bien estructurado, muy sólido, muy bien formado. Teníamos rutinas, hábitos, objetivos, proyectos, que muy probablemente hoy ya no los tenemos más. Porque han cambiado o porque se han desvanecido. Cualquiera de las dos posibilidades. Y ese ovillo de lana, hubo alguien, algo, el universo, Dios, el destino, no sé, que tiró de esa lana y lo empezó a destejer. Lo empezó a desarmar completamente. Y así es como quedamos nosotros temporalmente, destejidos, desarmados. Y ahora es momento de volvernos a tejer, de volvernos a armar. Y todo eso cansa, agota, a veces genera enojo y a veces nos ayuda a ver nuevas oportunidades. Entonces la idea, la invitación, es aprovechar este tiempo porque ya que estamos desarmados, ya que estamos destejidos, aprovechemos esta posibilidad para volver a tejernos, para volver a armarnos. Para encontrar nuestra mejor versión. Tenemos la posibilidad de elegir la lana que queremos, el punto que queremos y tejer el camino que queremos. Nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevas ideas. Y siempre estando juntos. Siempre estando con alguien. Así que la idea es esa. Volver siempre a la esencia. Conectarnos con nuestro ser. Elegir la mejor lana. Elegir el punto que va bien con nosotros. Y elegir la prenda con la que queremos seguir y transitar esta vida. Qué mejor que cerrar así este programa de que podemos hacerlo, somos capaces. Si pudimos construir ciertos hábitos, podemos sacarlos de nuestro camino y tejer otros hábitos. Todo es posible porque depende de nosotros. Muchas gracias por la participación, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un placer poder compartir o difundir algunas cosas que uno estuvo haciendo en estos meses, en estos días. Muchas gracias, Andrés. Y a seguir trabajando porque se va a necesitar mucho del sostenimiento. Muchas gracias y también agradezco la participación y destacar de nuevo la importancia del Estado, como decían ahí, un Estado presente y que intervenga en favor de los que más lo necesitan. Doctor López, ¿el jueves que viene lo tengo acá? El jueves que viene estamos presentes, a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias. Gracias. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo jueves aquí por la pantalla de Next, por Radio El Espectador. Y le agradecemos en este cierre a quienes nos permiten poder hacer este producto que son a nuestros auspiciantes. Muchas gracias. Desinfección Institucional, RIMAX Confianza, TOSONE Grupos Electrógenos, TSA Bursátil y Senador Alcides Calvo.